Oigan, yo todavía estoy sorprendido, estoy sorprendido de ayer, tecnología de punta, tecnología de punta, más de 7 cambios de vestuario, cadera, oigan, un movimiento y una energía, todo eso encierra el concierto de Beyoncé, que el día de ayer hizo sembrar la arena Monterrey, ante más de 14 mil almas. Tremendo concierto fue el que ofreció Beyoncé la noche de este martes aquí en la ciudad de Monterrey, todo esto como parte de Miss Scatter Tour. La fecha era una de las más esperadas y eso quedó bastante claro, 14 mil regios estaban listos para enloquecer dentro de la arena Monterrey. Uno a uno fueron llegando mostrando su emoción por ser parte de este concierto, la expectativa de llegada de Beyoncé al recinto siempre estuvo presente, Fueron pasadas las 20 horas cuando en medio de un convoy la cantante llegó sin detener su paso ante la mirada de los medios. Una vez dentro, las 21.50 horas así marcaban el inicio de esta presentación. Ronde World fue el tema con el que la diva salió a escena para simplemente enloquecer a los regios quienes se rindieron a sus pies. Con un nola México así saludaba a Beyoncé que no solo conquistó con su potente voz y la producción presentada, sino también lo hizo por su carisma y acercamiento con el público. Y Power Boy llegó como segundo tema con el cual iniciaron los diferentes cambios del estuario. Más de 20 personas, entre bailarines y músicos, todas mujeres, acompañaron a la originaria de Houston quien complació con temas como Single Ladies e Irreplaceable, la cual cantó sobre un mini escenario. Fueron temas de esta noche. Tras una hora treinta minutos, Beyoncé marcó el final de esta velada hundeando una bandera mexicana. Una noche de ensueño para quienes la disfrutaron. Oye, es genial, lo mejor, lo mejor, Beyoncé, mi vieja, mi reina. Obviamente Beyoncé lo puedo lograr, eh, mis respetos, qué bárbaro. La verdad. Créeme que sí, al finalizar el concierto tan esperado, porque hay que recordar que ella estuvo en el 2007, sacó la bandera de nuestro país y fue la algarabía total. Uno de los momentos más importantes también fue cuando hizo un homenaje a Whitney Houston. Ah, qué bonito. Cuando cantó la canción, I will always love you. Uy, guardaespaldas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero yo creo que también es más internacionalización que producción. Me refiero a que, espérame, me refiero a que a mí me contaron que duró muy poquito. Duró una hora treinta casi. Una hora treinta, pues ¿cuánto quieres que que dure? Dos horas. Decían que dos horas. Decían que dos horas. No tiene que decir en ningún lado. Si la señora se le ocurre cantar 15 minutos, se acabó. A ver, doctor, póngale esta chequilla y se acabó. Entonces resulta que les va a platicar que ella, haz de cuenta que debe haber durado un poco más, porque es una detalla internacional. Tiene que durar más. Dos horas decía lo que iba a durar. Dos horas mínimo. Decían que es lo que iba a durar. Y además, que uno de los temas, lo cortó, el de Crazy in Love, me platicaron que lo cortó. Que es uno de sus hitazos. Exacto. Que todo el mundo estaba en pleno pojado de que, lo cortó, entonces que ella se quedó como, ¿qué pasa? No le puedes dar felicidad a todo el mundo. Muchos opinaron lo mismo que estás diciendo tú, otros quedaron exhaustos con solamente verla en esta pasarela, esta pasarela en donde precisamente tiene un acercamiento muy, muy, a milímetros casi del público. Sí. Porque me mandó un Twitter de una señora en la mañana que, es que Billions besó a mi hijo, le dio un beso. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca y eso me gustó. Sí, para los que estuvieron ahí, adelante, ¿verdad? Pero los que pagaron más de dos mil pesos y que a lo mejor esperaban ver un poco más. No estoy negándome que no estuvo bien. Oye, era martes, la señora a lo mejor estaba cansada. No estoy negando a que... Sí, muy bueno, que hizo buen show, o que, ay, que no valió. No, 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 nada más estoy diciendo eso, que tuvo que haber durado un poco más y que, pues, diera más a la gente, ¿verdad? Más temas, que no hiciera estos detalles como el cortar este tema, que al final de cuentas lo terminó de interpretar, pero que sí todo el mundo se quedó con cara de, ¿cuá, cómo? Es que es uno de los temas básicos de Billions. Exacto. Es como si Luis Miguel... Y ahí le digo el de... El Singularity, ahí le digo. Ajá, exactamente. Es como si Luis Miguel no llegara a cantar cuando calienta el sol. Ahora, mucha gente le criticó una tontería, cabe, cabe resaltar, siento yo, que mucha gente le criticó una tontería, el cabello, que traía un chongo. Yo creo que eso no es relevante, realmente a lo mejor, por su cuestión de las extensiones, por lo que pasó con el abanico, a lo mejor no le pudió hacer un gran peinado, pero Billions realmente sí ilusió en ese escenario, sí nos deleitó a todos los reyes. Estuvo increíble. Tecnología de punta, visualmente fue algo muy bonito, créeme, y la verdad, la gente que es fan, 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 sí, exigía más a lo mejor, ¿por qué no? Pero yo a mi edad, yo... Ay, ha cansado ya. ¿Ya queremos acabar? Con dos canciones ya. Ya se acabará. Cantó todos sus éxitos, la gente se divirtió una hora y media, han venido grupos con muchísimo menos trayectoria y que hacen 30 minutos y cobran más. Bueno.